Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión. Es que nos preguntan por qué es el más humilde, pues por qué es el más humilde. No tanto en actitud, de pronto, más es como en recursos, pero igual la actitud también se impregna de esa humildad. Es tan humilde que yo me estoy remangando esta manga de la camisa y todavía me falta esta, pero no importa, así vamos a empezar. Saludamos a los televidentes que están con nosotros a esta hora, desde sus hogares y lugares de trabajo, y saludamos al equipo de producción, como siempre, con Tavo, el sobreviviente, el ave fénix en A.O. Estamos con don Daniel, el médico, el galero Giraldo, con Tatiana Tokio, ¿el apellido es? Muñoz, Tatiana Tokio Muñoz, con don Hernán, el nuevo no tan nuevo, ¿sí o no? Y Nelson Eduardo, él es un hombre artístico, así como Ana Gabriel, él es Nelson Eduardo, así se llama. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Bien? Bien. Y saludamos a Andrés Mauricio. ¿Este es Nelson Eduardo? Es Nelson Eduardo cuando era un pequeñín. Ahí está, él mandó su foto. Que básicamente es igual, la cara es la misma. Es el mismo, sí. Solo que tres metros más grande. Pero bueno, ahí está. Y a Chicho, ¿cómo estás, Chicho? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Qué tienes en la mano, Chicho? Tengo un regalillo de nuestra invitada de hoy. ¿Qué es, contar? Que es una libreta. Una libreta, ay, para vos es muy necesario, porque tienes que anotar muchas ideas y cosas. Yo tengo aquí... Ah, eso está muy bien, Chicho. Eso es para mi esposa, obviamente. Ah, sí, yo la voy a coger para mí. Yo tengo que rayarme. Un regalo en pareja, un regalo en pareja. Y ¿cuál es lo que te dieron? Una arañita. Ah, bueno, el mío es un sapo. ¿Será por algo? Oíste, veo que hay una decoración en tu mesa. Sí, claro. Es que nuestra invitada esta noche es ilustradora, Chicho. Una libélula. Pero, ¿te acordás que, yo no sé, aquí en estas tierras, no sé si en las tuyas, a las libélulas les decíamos matacaballos. ¿Matacaballos? Era muy miedoso, porque llegábamos a una finca y había libélulas alrededor grandes. Sí. De la piscina. Y decía, cuidado con el matacaballos, no se metía a nadie. Pues en mi tierra... Eso mata un caballo, quedará con uno. En mi tierra, pues como claramente, ustedes se pueden dar cuenta, yo soy inglés, le decimos dragonfly. Oh, dragonfly. Kill horse. Kill horse. Kill horse. Un kill horse. Sí, horse killer, también se le podría decir. Pero no, no, dragonfly, ahí en mi natal, Bucaramanchester. Hay un dragonfly muy divertido y muy famoso que sale en la Pantera Rosa, ¿cierto? Claro. Es muy charro. Muy, muy. Charro en esta tierra es chistoso, porque en Bogotá es chueco. En Bogotá es como raro, como maluco. Pero bueno, aquí también hacemos servicio de traducción. Pues llamemos ya a nuestra invitada para que nos hable más de sus creaciones. Pero no, antes, yo quiero que ustedes vean esta imagen porque quizá ustedes no conocen su nombre o no la conocen a ella físicamente, pero yo estoy muy seguro que muchas personas han tenido al menos, al menos, al menos, alguna vez en sus vidas, no sé, una tarjeta o un cuaderno o han visto un mural de ella. Veamos la imagen. Por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Entonces, recibamos con un aplauso, por favor, a Lala, que está hoy con nosotros. ¡Hola, Lala! Hola, Chicho. ¿Bien o no? ¿Cómo estás, Lala? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Súper feliz, feliz. Súper encantada de estar en este programa tan humilde. Muchas gracias. Lala. Hola. Si hay algo que me viene a la cabeza, por ejemplo, viendo esa imagen que vimos, es psicodelia. Pero es consciente de esa psicodelia o fue saliendo. Incluso yo tengo entendido que a tu estilo, ahora más adelante nos puedes hablar de qué es lo que significa naif, ¿cierto? Exacto. Pero también lo han, digamos que es marcado dentro de un concepto que es la psicodelia infantil. Es correcto. Bueno, sí, la verdad es que los colores surgieron desde siempre, o sea, siempre me han encantado los colores y pues se fueron como transformando hasta crear como ese mundo etéreo, como ese mundo, digamos, de encanto. Entonces ha sido como eso, una transformación del color. Y sí, medio psicodélico también, porque la gente como que se envuelve y se seduce por esa combinación de colores, sí. Muy bien. Me decías ahora que era muy importante, antes de hablar más de tu trabajo, de tu trabajo como ilustradora, que enviáramos un saludo, ¿cierto? Ay, sí, tengo. ¿A quién? ¿Tienes varios o vos? Tengo varios. Dale, adelante. No, tengo unas coloristas que son súper seguidoras mías. ¿Coloristas? Son coloristas. ¿Qué hacen las coloristas? Bueno, coloreamos, básicamente coloreamos. ¿Alguien hace el dibujo y otro colorea? Sí, yo hago el dibujo, le soluciono el tema del dibujo y coloreamos entre todas y bueno, entonces Diana Piedraíta, Diana Pérez Piedraíta, Gloria Vélez y Cristina Duarte, que también me pidió que le mandara un sal saludo. Sal saludo, señoritas coloristas. A las coloristas. Pero vení eso. Las coloristas del ritmo, no, pero espérate, hay otro sal saludo. Ah, ok. Hay otro sal saludo a Sebastián Silva. Ah, Sebastián. Un sal saludo para él. Sebastián, un saludo. Hoy otro sal saludo. Aprovechando que hoy nos visita Lala, pues hay una invitación a que vean a otra Lala, que ya estuvo por acá, con su pareja que se llama Wences. Wences y Lala se presentan en el Teatro Pablo Tobón Uribe mañana viernes a las 7 de la noche. Wences y Lala en el Teatro Pablo Tobón Uribe, pero no pueden creer lo que viene a continuación. Entrada libre. ¡Oh, no! Para ver Wences y Lala. ¡Increíble! Robinson Díaz y Adrián Arango en esta obra de origen mexicano tiene su adaptación con estos dos actores y, por favor, recomendada. Es buenísima porque, aparte, hablan, es una historia de amor, sí, pero hablan de un conflicto que es fácilmente un conflicto que se puede vivir en el campo colombiano. Así que, por favor, invitados a ver Wences y Lala en el Pablo Tobón mañana viernes a las 7 de la noche. Entrada libre. Entrada libre. Muy bien. Ahora decíamos que al menos alguna vez habíamos tenido contacto visual o físico con una de tus obras. Claro que sí. Pues la gente reconoce mucho mis personajes con los cuadernos, tengamos la marca, pero con estos ojones. Sí. Yo quiero que los vean bien y se identifiquen porque fueron 16 años, pues pasaron como tres generaciones, entonces la gente los recuerda, tienen como un recuerdo feliz. Claro, claro. Todos los que me dicen, Lala, ¿cómo así? ¿Qué sos de acá de Medellín? Claro. Sí, eso es hecho acá, es paisa, o sea, todo es... Pero, ¿es verdad que esos ojones nacieron en un viaje? Sí, bueno, los ojones, precisamente la libélula, que es mi insignia, fue la que empecé todo, o sea, eso fue como mi ícono, ¿cierto? Ese fue en un viaje que había hecho en el año 97, después de salir de la universidad, a África. ¿UPB? En la Bolivariana, sí. ¿Diseño gráfico? Yo estoy en diseño gráfico, pero siempre mi norte ha sido la ilustración, ¿cierto? Sí. Y en ese viaje que hice de África hacia París, que ya iba de regreso, después de haber estado un mes por allá en safari y toda la cosa, pues les cuento acá, que soy súper miedosa para montar en los aviones. Pero, ¿sabes qué? Y en el avión allá, o sea, como que tuve la... se me prendió el bombillito, pues, porque en esa época, pues, mira, que apenas estaba empezando como la red o la globalización, entonces, no tenía como mucho por dónde mirar. Y la cosa es que esos ojones, pues, se me vinieron. Yo tenía un lápiz, papel, y ahí la primera que rayé fue la libélula y le dije, los ojos van a ser los protagonistas. Alguna vez leí, es lo único que yo me acuerdo que leí, y es que las personas muy creativas tienen una relación con el miedo a desplazarse, a viajar en avión. ¿Será? Pues, ahí... Sí, dicen, dicen, y incluso hablan de muchos músicos famosos que sufren de este miedo. No, y hasta en trenes, en trenes también se han como inspirado muchos personajes. Disney, por ejemplo, creó a Mickey Mouse en un viaje en tren también. Incluso hay un amigo, cliente tuyo, que se llama Juan Esteban Aristizábal, que le tenía mucho miedo a viajar en avión, ya lo tuvo que perder, porque, pues, más millas que Juanes, ¿sí o no? Sí, pero eso por más millas. Yo conozco un artista que nunca montó en avión, si no me equivoco, pues, o me mencionaron, un DJ. Conozco un futbolista. Que se iba en barco a las presentaciones y solamente donde podía, pero que no montaba en avión. David Bowie, tuvo un tiempo que se tuvo que desplazar por... Yo mañana justo tengo un viaje y, bueno, entonces los que vayan al lado mío ya saben, si ven este programa, que por favor... ¿Y cuántas horas de viaje? No, esto es poquito, esto es a la capital, en Bogotá va a estar mañana. Pero sí, como que ese miedo, no sé, no sé por qué nos inspira. También, pues sí, también conozco otros casos de, sí, de verdad, la gente creativa, no sé qué... Sí, está relacionado. Está relacionado científicamente ya. Sí, habría que preguntar a algún psicólogo, psiquiatra. Bueno, ahora cuando dije que uno había tenido contacto alguna vez con estas piezas, pues están los cuadernos. Pero también hubo algo muy importante para una generación, que fue esto, veamos la imagen, por favor. Que también fueron muchas portadas, ¿no? Sí, bastantes. Este fue mi primer trabajo que adoré, fueron ocho años y, bueno, eso fue en el año 94, que estando en la universidad me hicieron la propuesta de trabajar en el colombianito y, pues, claro, yo feliz porque... O sea, sin haberte graduado. Sin haberme graduado. Buenísimo. Lleva un año, pues, el pago era así, pagaban en esa época por centímetros. Ah, sí, sí, sí. Era muy gracioso porque, pues, ya... ¿El centímetro vale tanto? El centímetro, sí, no, ya ahora las cosas han cambiado, creo yo. Bueno, entonces, sí, era súper rico porque era hacer las portadas, hacer los juegos de adentro, algunas viñetas y lo que sí no eran, eran caricaturas. Que estaba en ese momento con otros caricaturistas. Lo mío era siempre ilustración, siempre ilustración y fue lo que como que marcó también algo de una generación porque muchos todavía lo recuerdan. El colombianito, los miércoles, a ustedes les tocó, yo creo. Claro, claro, Peña lo escribía, Peña le tocó. Sí, era el editor. Ah, sí. Yo se acababa de decir esto. A mí sí, yo sí era usuario, yo sí era usuario, el colombianito, son peladitos yo. No, mentiras, pero sí nos tocó, Peña. Claro. El colombianito que tenía, además, nos emocionó demasiado cuando sacaron una sección de Salomón, el teléfono sabio del colombiano dedicado al colombianito. Ahí fue donde llegaron dos millones de pesos de cuenta de servicios a la casa porque era muy feliz llamar a él, a Salomón. A Salomón. Salomón, al lado colombianito. Claro. Ay, amigos, tenía que llamar a Salomón. Pues llamaba a uno a pedir la hora, a ver qué es cómo era la cosa. A todo, a todo llamaba a Salomón, sí, es verdad, es verdad. Tú te graduaste en el 96. Yo me gradué en el 96 en la Bolivariana. Luego estudiaste Bellas Artes. Después, mira que, sí, como les decía, el norte mío siempre fue la ilustración, pero también tenía como algo que me decía lo de las obras de arte, ¿cierto? Entonces, yo ya tenía mi estilo, que es súper importante tener un estilo para un artista, pues eso es primordial. Desde que ya uno tenga, sí, es así de ello, ya uno pues sigue para donde quiera, o sea, ya con eso es súper importante. Lo de Bellas Artes vino porque pues realmente yo sí quería tener como unas bases, ¿cierto? Como que, bueno, como se hacen los desnudos, el bodegón, la figura humana, todo esto. Entonces, de hecho, cuando entré a Bellas Artes le dije a los profesores, mire, yo ya tengo mi estilo, quieres aprender. Ustedes me enseñan, pero, o sea, total que vuelvo a lo mío, porque es como para aprender, pero luego me salgo y vuelvo a lo mío. Pero sí quería esas bases. Bellas Artes fueron dos años con el maestro Javier Toro y fue excelente pues estar allá aprendiendo de grandes maestros. Allá tengo una experiencia que la gente iba de otros salones a donde yo estaba porque era como la niña diferente porque yo siempre he trabajado sobre mesa y los artistas casi todos en caballete. Entonces venían como, ah, mira, esta es la de la mesa y yo me sentía como una extraterrestre ahí. Paralelo. Sí, porque como si fuera muy raro y yo pues para mí era, y todavía, de hecho, todavía sigo siempre en mesa. ¿Y eras derecha? Soy, sí, diestra. Oíste, hay una pregunta que se nos pasó y es que lo de la colorización, lo de las coloristas. Las coloristas. Entonces, digamos, un ejemplo, ese cuaderno. Vos dibujaste ese ojón. Si quieres me lo pases. Sí, pero o más bien les voy a mostrar este. Ah, bueno, no, bueno, cualquiera de los dos. Sí. Vos lo tenés listo. Este. ¿En qué lo dibujas? Mira, yo soy súper clásica a la hora de ilustrar, soy ilustradora análoga, todo es manual. Tan bueno. Sí, me encanta, lo disfruto demasiado. Y ya luego, si se pasa, pues se digitaliza. Entonces, digamos, está manual. ¿Con qué? ¿Con un lápiz? Con un rapidógrafo, lápiz, clásiquito. Pero primero lápiz y después rapidógrafo. Sí, primero lápiz y comienzo a rayar, las ideas se vienen. Ese proceso creativo para mí es así fantástico porque, ve, empiezo a rayar y se me vienen mil quinientas millones de ideas y es como que me va a estallar y yo quisiera tener como que alguien se invente algo para sacar, extraerla. Y guardarla y archivarla, ¿no? Porque muchas se pierden. Yo a veces hacía tantos bocetos que los botaba, o sea, de verdad, o sea, como que hacía botar. Y mi hermana Diana, que vive en México, saludes a mi hermanita también, ella cogía y guardaba todo, todo lo sacaba de la basura a veces y lo reciclaba. Ese proceso es muy lindo porque, claro, es lo natural, es lo espontáneo, lo que te sale en el momento y salen mil cosas. Y lo del color. Y lo del color viene ya luego, que es con acuarelas, con ecolines, con acrílicos. También análogo. Análogo también. Análogo, sí. La mayoría de las veces. Muy bien. Sí, he hecho también ilustración digital y, bueno, también hay que ir modernizándonos y actualizando como en cierto estilo. Los cuadros, por ejemplo, los estoy haciendo ahora en acrílico sobre lienzo y ya tengo el estilo. Ahora lo que quiero es como también experimentar otras técnicas. Ahora estábamos hablando del concepto naif. ¿Qué es naif? Exacto. Mira, para mí fue como cuando Cristóbal Colón descubrió América, algo así. La felicidad que sentí cuando descubrí esa corriente artística que acá en Colombia es muy poco lo que se sabe de eso. Pues eso fue más o menos de hace seis, cinco, seis años que descubrí que yo era, porque me decían, ve, vos qué pintás, pintás para niños y yo no, yo no pinto para niños. Claro, decías, ¿soy ilustradora? Soy ilustradora y lo pasé simplemente pues como a las obras de arte y me decían, para niños no, pero entonces, ¿qué es? Y yo no, entonces, bueno, ahí indagando, indagando, resulté que era una corriente artística. Acá vamos a aprender un poquito. Es una corriente que nace a finales del siglo, a finales del siglo XIX en Francia y su pionero fue Henry Rousseau, que los llamaban el aduanero. La corriente naif nace a raíz de las personas que no tienen ninguna academia, simplemente que lo hacen como por hobby o paralelo a su oficio. Entonces, naif, puede ser la abuelita que pinta una mesa, o sea, no hay nada. La señora del exe homo. Sí, exacto. No, pero que tiene también un valor, bueno, sí, puede ser un valor, pero sí tiene un nivel profesional que está a la altura también, obviamente. Claro, después se le dio como esa importancia, esa validez, de hecho fue Picasso el que en esa época quiso con Rousseau decirle, no, es que esto también es arte. ¿Qué pasa? Acá no hay académicismo, como le decían, no hay puntos de fuga, proporción, entonces es pintar lo que uno quiera, literalmente, y por lo general se remonta como a lo de los niños. Acá estoy viendo varios cuadros, naif, la pintada de eso es un 50 mandalas. No, pues que, mira que te digo que la obra mía es súper escasa, es muy escasa precisamente por eso. Por la paciencia. ¿Por qué? Uy, no. El detalle. Diego, por amor a Dios, hay unas que usted dice, ¿cómo le metieron color a esto? Yo quisiera hacerlo, eso es lo que quiero hacer, como hacer unas técnicas, o sea, que me agilicen ese proceso de hacer más cuadros porque me demoró esta y a la otra. Ah, pues así cualquiera que me agilice. Vamos a la sección, el personaje del día, ¿te parece? Perfecto. Ya hice una pista, pero vamos a ahondar más en esto. Este. Y esta es la imagen del personaje del día para que nuestra invitada nos diga quién es el personaje y qué le recuerda el personaje. Aquí está. ¿Quién es el personaje de la derecha con jean y camiseta negra? Ese personaje, que soy yo. ¿Y qué pasaba? Ese, no, mira, fue súper lindo. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Ahora que les estaba contando lo de África, la ida allá a Costa de Marfil, fue en un viaje, pues que, como les dije, salí de la universidad y mi papá y mi mamá, pues generosamente me cumplieron ese deseo de ir a África. Y allá trabajaba pues una tía que era monjita y, bueno, tuvimos la oportunidad de ir con una prima y yo y, bueno, ese es un, en el festival Zenufo, exactamente en Corobó, que era la ciudad donde yo estaba, hay 17 etnias, ¿cierto? Y la principal, pues como la más representativa, era la Zenufo y entonces estaban en el festival Zenufo, con danzas, pues una cosa súper linda, así espectacular. Ahí ya tenías claro que quería ser una ilustradora para toda la vida. Sí, pero quería ser ilustradora, pero todavía no tenía el estilo. En el colombianito, por ejemplo, si ven las ilustraciones de antes, pues eran unas cosas que, pues súper lindas, porque ya uno ve por el retrovisor y ve los cambios pues así abismales, entonces... Yo usé tu regalo, mira, es para darnos señas entre Chicho y yo y el regalo lo usé para avisar que vamos a un corte. Nosotros hablamos por la mente normalmente. Mientras, como los delfines nos comunicamos con unos ruidos. Sí, pero decir que después del corte, para que no se muevan, vamos a regalar este libro. Vamos a regalar este libro, así que no se muevan. Decir eso. Mientras que está abonado, me hace un zoom totalmente romántico. Incluso deberían cambiar la música. Llora, llora. Tener algo así. Entonces, cuando mi abuelito... Vamos a un corte y ya vemos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Queridos amigos, estamos con Lala. Ella es ilustradora, está con nosotros. Ustedes la conocen porque seguramente han visto obras de ella, han visto el trabajo de ella, ilustraciones de ella, como esta que tenemos acá. Entonces, ustedes van a decir, oh, sí, claro que sí. Le damos. Es con lápiz de color, como lo que decías ahora. Con lápiz, las coloristas, exactamente. Yo les resuelvo un dibujo y ellas colorean. Lo rico de colorear es que es una terapia. O sea, es algo, es como una meditación activa, es algo que científicamente está comprobado que baja los niveles de estrés y eleva los de la serenidad y la tranquilidad. Entonces, yo recomiendo 100% esta actividad manual. A mí me encanta la ilustración y como no podía dejar de hacer un libro para colorear, ese es el que vamos a sortear, Chichos. Pero este mismo, este. Sí, se llama Los colores mágicos de la sala. No, pero este que tengo en mano. Ese en manos es el mío, el que yo ya llevo coloreando. Muéstrales algunas. Mirá, es que está coloreando ya. Es tu tercer libro. Es el tercer libro, sí. Pero deberíamos dar este que ya la gente sepa más o menos cómo colorear. O quién es una guía. Pero es que mira esto, Peña, vos te ponen esta, pero vos sí tenés una vena. Pero esta yo la corchada que me pego, pues, mis amigos. No, pero yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Y por eso salieron los talleres también que estoy dictando, los talleres que dicto para que la gente aprenda. Pues, realmente es una actividad muy buena. Y cuando lo hacen, ya se les dice, no, es que esto era muy rico. Se hace fácil, pues, no se está publicando. Entonces, con numeral que ha pasado y nos dice que quiere el libro. Uy, que hay uno coloreado ya. Uy. Eso ya coloreado. Eso es coloreado. Sí, eso es puro color. Hágalo en casa. Hágalo en casa. No, pero ¿cómo así? No, es increíble. Y Peña, sí, son tres libros. Este es el tercero, Los Colores Mágicos de las Hadas. Y el primero fue Los Raíces de Vida, que es un libro de motivación muy lindo también, que conté a través, metafóricamente a través de un árbol, lo importante y valiosos que somos. Numeral que ha pasado para que participen, quieren el libro. Pues, nos dice por qué lo quieren. Y ya lo vamos. Y ahorita voy a preguntar, Peña, después de tu pregunta, o ella va a responder qué colores recomienda para pintar esto. Marca. Pero ahorita, sí, marca o cómo y cada cuantos le saca punto. Sí, porque yo tengo entendido que hay colores duros y colores como más grasosos, ¿cierto? Sí, más oleosos. Más oleosos. Pues, la verdad, yo cuando saqué mi libro, el otro libro también de colores para la vida, probé muchas marcas de colores. Magí color, prima color, todos los colores, todas las cosas. Pero, por cosas de la vida, conocí unos que se llaman artizán y son los que, con los que viene el kit del libro. Viene con los colores, viene en kit, o sea, viene todo el paquete. Y esos colores son muy ricos porque son suavecitos. A mí me encanta difuminar, degradar, entonces queda perfecto. Con trementina, con la sede químico. No, lo mío, no, yo no uso, lo mío es básico también. Papel, papel higiénico por encima, así, así lo hacíamos. También hacen, usan blender, usan blender, usan... No, yo les enseño cómo difuminar sin tener que usar otras... Trementina, sin trementina. Sin trementina, sin trementina. Pero es que el olor de la trementina lo pone uno a crear. ¡Ah! Oíste, y los colores son de una sola punta. Sí, 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 no son doble punta, doble color, no. Los doble punta los tenían los ricos del colegio, yo los odiaba un poco. Me trae malos recuerdos. Ese era, pues, un regalazo que le dieran... No, era un rico, era un rico. El problema era cuando se iban acabando que ya uno no sabía por dónde cogerlo bien para usar los dos. Había que sacar las cesantías para comprar una cajita de dosis. Nunca llegaste al punto de que se te gastó tanto un color que cogiste una tapa de un lapicero y se lo pusiste para que no fuera tan incómodo. Claro, no, pero es que ahora, por favor, ahora venden los extensores. Sí. Claro, o sea, uno puede usar lo máximo su color. Hasta lo último. Hasta lo último. Ven, ven. Con el extensor y ya, Dios mío. Una pregunta. O sea, le sacas el jugo al lapicero. Hay gente que tiene totalmente satanizado el sacapuntas. ¿Qué es? Sacapuntas, no, bisturí, bisturí. ¿Tú con qué le sacas puntas? Eh, no, sacapunticas normal. Sacapuntas normal, metálico. Sí, sí, metálico. El metálico. Sin soplar. Sin soplar, no, 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 no. Yo tenía un tío que hacía eso, nos sacaban las puntas de los colores con el bisturí, pues parecía como pelando una yuca. Quedaban esos lápices, pero pues la mitad. Metele puñal y bisturí a un prismacolor, uno viendo ahí como 500, 1000, 1500. Sí, he visto obras que son hechas con café. ¿Tú has alguna vez experimentado con algo diferente al lápiz de color, marcadores? Sí. Pues a lo convencional. Pues sí, no, plumones, rapidógrafos y pues ahora como están sacando tanto tipo de marcadores, también con gel, con alcohol, en agua. ¿Cómo así gel? En gel, entonces son, hay unos que vienen con brillanticos, con glitter, o sea, ahora en el mercado uno va a una tienda de esas especializadas en arte y queda uno así como en Disney. Extasiado. Sí. Una cosa es trabajar en 2D, ¿cierto? En una hoja, en lo plano, pero otra cosa es pasarlo al 3D. ¿Tú trabajaste alguna vez con los alumbrados? Sí, eso fue para mí una experiencia increíble. Pero eso es un orgullo, ¿no? No, pues qué, ustedes no se imaginan cuando yo vi la primera bota por allá en la avenida, en la playa. Mira, esto fue un sueño materializado, esto fue en el año 2004, la gente todavía lo recuerda y era muy lindo, éramos un grupo creativo realmente, eran arquitectos, ilustradores, sin contar las cientos de personas que están detrás de cada muñeco, cada figura bordándolo, ¿cierto? Pero ese era un sueño que yo quería tener cuando pasé la licitación y me dijeron, sí, quedaste, yo no lo podía creer, y yo, no, pues... Tremendo. Entonces me tocó. Exacto, pero hicieron una convocatoria abierta, si usted le mide hacer los alumbrados de Medellín, mande aquí, su levitario, no, pues por favor, tiene que estar uno absolutamente loco para decir, mandemos eso. No, pero es que yo, o sea, imagínate los dibujos míos, el elefante, pues cuando vi todos esos personajes en el río y en los pabellones, pues nada, yo decía, esto tiene que ser sí o sí. De hecho yo tenía como muy pocas nociones de programas, de ilustrador y todo esto, y yo a todos les decía, sí, sí, yo sé todo, porque era carpintería realmente, yo lo que quería era el lenguaje gráfico, entonces cuando me dijeron sí, ya yo, ya pues me metí por el lado de la, ya lo digital pues, pero... No, e igual uno puede llamar a alguien que le resuelva a uno eso, pero si uno tiene la idea de esa parte estética, entonces eso es lo inicial, esa es la semilla, lo otro se resuelve. No, entonces eso fue genial porque pensamos también como que fuera desde ese momento como unos personajes que fueran interactivos, entonces no pasaba por ejemplo nada, pero la gente feliz hacía fila para cruzar el elefante, que pues como que hacía... Como si fuera una escultura. Como si, sí, y fue súper lindo, entonces lo primero que el que salió así fue un duendecillo y la bota cuando yo la veía así gigante, fue para mí sensacional, de verdad, increíble, eso fue increíble. Veamos esta otra imagen que nos da pie para hablar ya de los murales que has hecho, ¿esto es en la Comuna 3? Sí, lo de la ilustración, ¿sabes qué? Es muy lindo porque se puede plasmar, ¿cómo lo llamamos? Se puede poner, darle plasticidad en cualquier material, hasta en un muro, entonces esto fue para mí, mira, este es el tercero que hice allá, hice uno, el primero que hice el mural fue en Aranjuez, que se llama, pues porque todavía está, Mar de Amores, el que iba a acorchar, porque como no soy tan famosa, todavía no estoy en Wikipedia, pero yo creo que después de este programa me van a poner Lala González. Es mejor no estar en Wikipedia porque pueden poner, por ejemplo, que eres ecuatoriana o que te llamas Lali, eso pasa mucho, hay muchos errores. Y ya después de esto, y ustedes van a ganar el India Catalina también, yo creo, después de esto. Sabemos que eso no va a pasar, pero de todas maneras muchas gracias. Pero gracias por los deseos. No, yo sé que sí, tengase fe, este programa no es nada humilde, ustedes son unos presentadores geniales, yo me soñaba con estar acá, sentada en este sofá donde ha estado gente tan reconocida. Lo de los murales, mira, te sigo contando, es rapidito, es el primero, como ya lo vimos, el Mar de Amores, ¿cierto? Todo fue pintado con lac, con el aerosol y también con pintura de fachada. Y con ya en la Comuna 13, que era otro sueño, yo voy como materializando de sueño en sueño, yo voy como teniendo visualmente como lo que quiero y lo voy haciendo. Entonces vino Marte Amores, luego vino el mural de los enamorados en la Comuna 13, que para mí fue otra historia así fantástica porque... Entonces la gente se toma la foto. Claro, se toma la foto en el mural de los enamorados. Ese nombre ya estaba. O sea, cuando yo fui a hacer ese mural junto con Freddy Leal, que es de Encartonado, que es el grafitero que me ayuda pues como en todo esto, ya teníamos claro que tenía que ser el mural de los enamorados y que tenía que tener un hongo para la gente que vaya solterita, entonces... Solo como un hongo, exactamente. Casi que le ponen un pavo al lado, un hongo y un pavo, así comiendo pavo. Sí, y el mural de los enamorados para los que vayan en estos días, ¿ustedes han ido? Sí. Ah, bueno. Entonces ella, ella... Pues Chicho y yo hemos ido... Él en el hongo. Él en el hongo, Chicho. La luna, ella representa la luna, él representa el sol, ella representa la vida, la fertilidad, ¿cierto? Y él representa... Ella es la noche, él es el día, la energía, la luz y todo ese amor de ellos converge en ese corazón que está en la mitad. Muy bien. Y el hongo para los solos. Oíste, ¿y cómo es el proceso ahí? A mí en el hongo, por favor. Con la lágrima. O sea, me tirás ahí a aerógrafo, tirás... Sí, pues mira, eso fue en el mural de Mar de Amores que tuve mi primera iniciación pues con Frey Leal, con Encartonado, que me enseñó. Yo pensé que era coger la laca y hacer así, pues ya a lo loco. No, no, no. O sea, que tres días con este dedo molido porque tiene su esencia, o sea, tiene su técnica y hay que saberlo. ¿Y dibujas con qué? ¿Con marcador? Pues llevamos unas tizas también. Ah, claro, qué pendejo yo, perdón. Es mucho más fácil. Espérate bien. Sí, sí, sí. Mucho más fácil con una tiza. Yo me imaginé con un lápiz ahí. Es una tiza, es mucho más fácil. No, entonces, el proceso es, mira, también la laca y se da un fondeo, pues primero se hace como todo. En la Comuna 13 había que pedir permiso en el mural que estaba antes, que era el Chota, que es una eminencia ya de grafitis, pues entonces hay que pedirle permiso y él muy generosamente nos cedió el espacio. Como digo, los grafitis son efímeros, inocentes para que la gente vaya. Taparon este y hicieron este. Sí, ya tenemos este que no sabemos cuánto va a durar. Sí, eso va mutando. Sí, va mutando. Es como si los muros tuvieran vida. Exactamente, los muros toman vida. Y de ahí vino en julio el del mural de La Paz, que ese es el otro, que sí, mejor dicho, que como alucinando, porque mira que desde febrero que hicimos el de Los Enamorados, dije, pues quedé con la idea, o sea, queda uno loco para seguir pintando y pintando y pintando. Entonces dije, voy a pintar el otro. Ya sabía que iba a ser el de La Paz. Con Freddy, que era con el que yo pinto, no podía ni febrero, marzo, abril, yo fui ahí, pues no, no, entonces hasta que en julio le dije, no, ¿puedes? No, entonces dije, bueno, me voy a ir con una prima, mi esposo, que también me ayudó a pintar, pues allá con brochada grande. Brocha borrada. Sí, yo dije, no, me voy a ir allá, entonces yo a pintar, porque ya llevo muchos meses esa casa, porque era una casa, pues, de Wilmar, de Wilmar, que es muy querido, que también nos cedió su espacio. Dijimos, vamos a hacerlo, sí o sí, porque ya la van a rifar esa pared. Ah, no, había que apurarse. Lo que no sabía era que ese mural de La Paz, en los bocetos, yo había puesto la palabra paz en varios idiomas, ¿cierto? Yo lo escribí, pues me puse ahí a investigar, pues, cómo se escribía en alemán, en francés, en yo no sé qué, en chino, pues, en todo. Entonces escribí el boceto, tal, tal. Cuando yo ese día dije, no, ya voy a ir sola, porque, pues, cierto, entonces llega el dueño de la casa y me dice, ve, va a venir el alcalde, va a venir al otro día. Y yo, ay, güey, qué rico, súper chévere. Lo que no sabía era que cuando estábamos pintando el mural... Llegó. ...empezaron a llegar a subir como muchos ojís rasgados y con guardaespaldas. Entonces, como era que estaban... Ah, gente de todo el mundo. Era que estaban en la cumbre mundial de ciudades. Entonces, ¿qué pasó? Fue increíble porque, claro, todos ellos ya pusieron, ellos mismos en su idioma, la palabra paz, ¿cierto? Entonces el de Corea fue el que empezó con el desorden porque se tiró casi que... Se tiró el... Literal, yo le dije, ¿quieren pintar ustedes la palabra? Escribí la palabra paz en su idioma y todos, claro, se tiró. Y fue increíble porque ese mural realmente lo hicimos más o menos entre 30 personas, más o menos, contando los de Indonesia, la de Bilbao, la de Rusia, pues, o sea, eran un montón de alcaldes, Federico estaba ahí. Y también los niños que pusieron sus huellas como muestra de que el arma más poderosa es el arte, la pintura, que todo se puede transformar, que todo un cambio positivo se puede generar en la comuna donde ha pasado tantas cosas que no hubiéramos querido que pasaran. ¿Sabes qué dice ahí? Claro. ¿Qué ha pasado? Cuestionario Proust. No, puede ser. Lo hacemos, Cuestionario Proust, aquí ha pasado. El cuestionario, sí, súper chévere. Estaba un poquito empolvado. Un número, por favor, del 1 al 39, Lala. Del 1 al 39, el 18. Muy bien. ¿Cuál es su estado de ánimo actual? Feliz. Feliz. No, no se te nota. Estoy súper, pues, feliz acá en este sofá, en este programa, con ustedes. Estamos aquí en la casa. Muchas gracias, esta es tu casa y lo sabes. Gracias, gracias. Otro número. ¿Y ustedes cuáles están? Ah, el actual. Tranquilo, tranquilo. Bueno, expectante un poco a nivel profesional, pero digo en general tranquilo, ¿cierto? Te vamos a decir la verdad, todos los que hay en este set están a la expectativa desde el 27 de octubre hasta el 1 de octubre. Pero yo estoy, pero no, pero yo te puedo decir que soy muy tranquilo. A la expectativa, pero estamos tranquilos. Pero tranquilo, relaja. Y si quieres relajarse más, podemos colorear también. Colorear, eso. Hay que salir. A todos ustedes, camarógrafos, por favor. Tenemos que hacer algo gigante y colorear todo eso. De aquí al 27, listo. Desde el 27 hasta el 1 de enero. Ah, bueno, a colorear. A colorear, muchachos, colorear. Píntela, que yo se la coloreo. Bien, otro número. Vamos a poner una quita. Sí. Hasta el 39. Sí. El 39. 39. ¿Cuál es su lema? Oh, my God. A mí me parece la más difícil. ¿Cuál es su lema? ¿Cuál es su lema? Yo no sabría cuál es. Pues a ver, digamos, yo soy muy optimista y muy positiva. En el libro, que en los libros que yo hago, tengo una frase. Podemos poner algo de la frase y así la acomodamos a mi lema, que es, el mundo es mucho mejor cuando lo pintamos de colores. Somos optimistas y le sonreímos a la vida. Muy bien. ¿Qué tal ese lema? ¿Tiene lema? No, nada. Cada vez que leo este cuestionario y llego a la pregunta 39, digo, ¿cuál sería mi lema? Yo tengo un lema hace poco, Peña, la verdad. El lema mío podría ser, Dios y patria. No, no sé. Bueno, la verdad no sé, no sé. Hace dos años aprendí algo y es que hay que recibirle a la vida lo que te mande. Ah, bueno, ese está bonito. Y después lo abrevió un amigo, me conoció, la vida como venga, fin. La vida como venga, ah, bien. Y otra vez lo vamos a lograr. Esa es la frase que... Y otro lema, y otro lema muy bueno. Esa es la frase que digo a mi hija siempre, lo vamos a lograr. Gracias. Gracias. Ah, sí. No, eso sí muy importante. Ese es el mejor, ¿no? No, y uno se da cuenta... Gracias a la familia, gracias a los amigos, gracias. Y uno cada vez que da las gracias se da cuenta que uno es muy afortunado y a su vez uno a veces es muy desagradecido, ¿sí o no? Uno tiene muchas cosas y dice, uy, ¿cuántas veces no me he quejado y vea lo que yo tengo? Sí, total, hay que ser agradecidos todos los días por todo, por respirar, por levantarnos, por abrir los ojos. Cierto, tal. A veces, digamos, si uno se machuca un dedo y hasta que uno no se lo machuca o no se da cuenta de lo importante que era ese pedazo de dedo. Exacto. Entonces hay que estar muy agradecidos siempre. Otro número. Otro número. Claro. El... Claro. El tres. El tres. ¿Tres? Sí, sí, tres. Tres. ¿Con cuál personaje histórico se siente más identificado? Eso también es difícil. ¿Cuál? Sí, pero hay uno que yo admiro mucho. ¿Cuál? Y pues por su... Por lo que hace, por lo que hizo, por lo que soñó, que es Walt Disney. Pues digo que es un personaje que... Es que él se inventó un mundo. Claro, eso fue genial. Es un creador, un visionario. Sí, sí. Una persona que, pues, de no tener nada, sino ideas, salió adelante y construyó. Todo un imperio así, genial, para que todo el mundo lo disfrutara. Entonces, yo, pues, más modestamente digo que también soy una visionaria, que todo esto que nació hace veintipico de años, en el 97, que siga proyectándose y creciendo. Otro número. Otro. Sí, otro número. Sí, está bueno, está bueno. El cinco. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí misma? Rasgo físico, bueno, lo que lees de cualquiera. O psicológico. O psicológico. Que me desagrada. Psicológico. Ay, no, la verdad es que soy muy despistada a veces. ¿Despistada? Sí. Entonces quisiera... Se te va la paloma, como eso por ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La paloma? ¿La qué? ¿Qué? Sí, no, soy como eso, de pronto, muy desconcentrada. ¿Y vamos con otro? ¿Otro? Sí, vamos con el 39, pero no, pues empecemos desde la primera hasta la 39. Vamos con la primera. La primera es bastante profunda. La primera. No, pero no, no sé, de si... No, ya dije el ocho. Ocho. ¿Cuál es su viaje favorito? El viaje. El viaje favorito. Ah, no, pues ese viaje sí lo tengo súper claro, que fue el que hice a África. ¿Ese? Sí, 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 el de Costa de Marfil, volvería. Yo le digo a mi esposo que, pues, me sueño yendo allá con mis hijos, con ellos. Para mí fue, pues, como una experiencia que me marcó. Pues, primero, porque, pues, tuve la oportunidad de crear mis ojones en ese viaje. Segundo, porque la cultura, me tocaron cosas muy interesantes. Ese viaje, pues, siempre lo voy a tener acá. Pase el tiempo que pase. ¿Recuerda en numeral qué ha pasado para este libro de colorear? Si usted está estresado, ¿qué mejor regalo? Hay un libro para colorear. Si usted está ansioso, ¿qué mejor regalo que un libro para colorear? Nosotros, otra vez, con música nostálgica y triste, con cero color y un poco de nostalgia, vamos a un corte, porque el programa ya se está acabando. ¡Ah, qué bonito! A mí me gusta que esté difuminado desde lo bonito que yo he visto. Dios mío, qué lindo. Otra vez, otra vez difuminado. ¿Difumina ahí? Así. ¿Está a casa? Vamos a un corte. Ya regresamos con Lala. Un aplauso para Lala. Ya venimos, queridos amigas. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Esto es ¿Qué ha pasado? Continuamos con Lala. Ella es ilustradora, está aquí con nosotros y ahora estábamos hablando de una fobia que ella tenía y hablamos de Juanes. No le tiene fobia a Juanes, todo lo contrario, trabajaste en su casa, en una de sus paredes. ¿Cómo fue eso? No, 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 ojalá, ojalá que me llame. Pero si Juanes me llama para pintar una de sus paredes, estoy a la orden, me pongo a disposición. Mientras que él está en esos momentos en la ceremonia del Grammy. Sí, no, estamos acá compitiendo con los Grammys. Pero bien. Pero bien, rating acá. Rating, solo rating, un millón de copias obligadas. Yeah, yeah. Yo con dos seguidores, ¿será que no me he cojado seguidores con este programa? Ah, madre. ¿Y qué fue lo de? No, lo de Juanes, mira, eso fue súper lindo porque para mí todo es súper lindo. Creo que he dicho súper lindo todo el programa. Y siquiera todo es súper lindo, donde fuera lo contrario. Sí, no. Está en el 2003, tuve la oportunidad de estar en Miami en la casa de Toby, que es el guitarrista, ¿cierto? Sí, es el productor también. Sí, es el productor, exacto. Entonces, pues estando allá, pues de vacaciones, toda la cosa, Juanes y Karen, pues estaban en embarazo, pues de, iban a hacer luna. Entonces, pues ahí como de parche, como que, ay, voy a hacerle un cuadro a Juanes. Ah, un cuadro. Un cuadro, un cuadro, un cuadro de luna, súper casual. Entonces, hice una niña montada en la luna. Fue su primer cuadro porque se lo llevé y, no, pues el matado, encantado. Y Karen también. De hecho, nos invitaron a almorzar a su casa, súper agradecido. Y me dio la oportunidad de salir en una, pues poner un artículo en la revista del ex-manantier, que era Fernández Martínez. Sí, entonces. Fernando Martínez, que ahora es, o trabajaba con James, no sé si todavía. Sí, entonces, esa revista, Loft, que salió en ese año, pues yo feliz, porque había estado con Juanes. Con Juanes hablé mucho en el almuerzo, en su casa, súper rico. Yo no sé si él se acuerda de mí, no sé, pero yo sí, voy a quedar con ese recuerdo forever. Porque le contaba, pues lo que yo hacía, pues estaba también medio comenzando. Entonces, me decía, Lala, vos vas a ser súper famosa. Y yo, famoso vos. Y mire, mire, ya. Ahora es nuestra competencia. Es nuestra competencia. Ya es nuestra competencia. Él en los Grammys y yo acá en este gran programa. Veamos esta imagen. Esto es en Argentina, pero explícanos qué estabas haciendo y esto cuándo fue. ¿Y quién es la persona de la derecha hecha en cajas? Bueno, este es en Argentina, pero yo no. Yo en mi muñeco. Esa es una Lala. Una Lala hecha. Esa es una Lala me hicieron. Los niños. Los niños de la escuela Trujillo Moreno de Buenos Aires, Argentina. Porque les cuento, resulta y sucede que el año pasado con el Mundial, ellos tienen pues como norma trabajar un artista cada año, ¿cierto? El año pasado entonces me contactaron porque dijeron, Lala, mira, escogimos uno de los países que participó en el Mundial y escogimos Colombia. Listo, ¿sí o qué? Entonces, bueno, Colombia. Vamos a buscar... Hiciste más dos en el Mundial que en los jugadores. Ay, no, los jugaron muy bien también. Y dijeron, vamos a escoger de un país... Te fue mejor en el Mundial a vos. Ese, escogieron Colombia, ¿sí o qué? Hubieras jugado vos. Bueno, en fin. En fin, en fin. Pero jugué por allá, grandes ligas con los niños. No, porque, ¿qué pasó? Ellos escogieron a Colombia y tenían que escoger, elegir un artista. Entonces, como que cogieron varios artistas y por cosas de la vida, este estilo naif mío les llamó mucho la atención. Y dijeron, esta es, esta es. Pues un niño debe enloquecerse también. Ah, no, pues qué. El color, el color. Pero para mí, vea, eso fue, como dicen los que saben, cuando me dijeron, ¿cómo así? John, por allá de Buenos Aires. Entonces, los niños todo el semestre trabajaron con el arte naif y era súper lindo porque, pues ya ven que al final del semestre hicieron una lala. Entonces, me dijeron esa, esa sos vos, Lala, te queremos por acá, che, toda la cosa. Yo quiero ver esta siguiente imagen que es una, bueno, lo que vamos a hablar es una especie de proceso, dos fases o dos etapas del proceso. ¿Esta puerta en dónde fue? Esta puerta fue ahora en agosto en Feria de Flores. Una invitación de la Fundación Amor y Arte. Por cierto, saludos a Abel Armino Miranda, su director, que es un genio en la pintura. Y escogió a cinco artistas. El evento se llamaba Cinco Puertas, Cinco Mujeres, Cinco Artistas. Todas con un estilo muy particular, muy único. Entonces, a mí, pues, me escogió. Pues, entre tantas artistas, para mí fue un privilegio porque, imagínate, acá en Medellín hay demasiada, hay demasiada gente talentosa. Entonces, para mí era como que, guau, pues, de verdad, mil gracias. Estas puertas se están exhibiendo en los contenedores Food Place, en la Avenida Las Vegas. El que vaya por allá en estos días va a comer rico, escuchar música y a tomarse la foto con las puertas. Están las cinco puertas colgadas. Y todas en madera. Como esculturas, como esculturas quedaron ya. Todas en madera. Todas en madera. Y van a quedar ahí definitivamente. Sí, ya le hicimos un, pues, de hecho es con una pintura para exteriores, le dieron un recubrimiento, pues, con una laca especial, pues, para que dure, perdure en el tiempo. Entonces, se pueden ir allá. Hay una ilustradora, pues, ella no es de acá, es nacida en Ecuador, luego vive en Cali, luego vive acá, que empezó a hacer un cómic llamado Virus Tropical y luego este cómic se convirtió en una película. Entonces, pues, aparte de recomendar a Lala y su trabajo, pues, también aprovechamos este programa para recomendar a Power Paola o Paola Gaviria, bueno, Power Paola, que aquí está con un fragmento de esta película que se llama Virus Tropical, que también sería muy bonito y ese es otro sueño que yo espero que esté en camino, que sea convertir tus ilustraciones en movimiento. Entonces, veamos este fragmento. Señora de Gaviria, es imposible que usted esté embarazada, esto debe ser un virus tropical. Ya casi. Parece que va a ser niño, ¿cierto? Se va a llamar Paola. Patti, la del medio, no me quería mucho porque le quité el puesto y ahora yo era la más chiquita. Buenos días, papito. Hola, chiquita. ¿Qué soñaste, Paola? Soñé que un carpintero sin cabeza le arrancaba la cabeza a Patti. Ave María. Estoy cansada de vivir solo con mujeres. Les necesito hombres en mi vida, mamá. Y vos, a mí, pío, hay tantas cosas que quiero mostrarte. ¿Qué te hiciste en el pelo? Ay, me rabé, mago, porque me hacía un calor, tenaz. Veo, ¿esa es la gringa que llegó el año pasado? No, yo soy ecuatoriana. Ah, acá no. Soy balacera, uno se echa al suelo y listo, no te preocupes. No, tenés prohibido ir allá. Eso está lleno de mafiosos y siempre hay balacera. Carlos, no, no, para, para. Es que eres bomesis y yo cogele unos amigos. Bueno, totalmente opuesto, porque aquí estábamos hablando de mucho color y ahora vimos una técnica que es en blanco y negro. Pero bueno, de eso se trata el arte. Tu esposo hace parte importante de todo este trabajo. ¿Cómo se conoció? ¿Cómo fue? Sí, no. ¿Viendo algo? ¿Se conocieron viendo algo? Viendo algo, sí, sí, sí. Esto fue como una lopestoria así de película, digo yo, como todo lo mío que ha sido de verdad que... Algún director de cine, por ahí que quiera, los derechos de autor. No, mentiras, pero sí, fue muy lindo porque retomando lo de Juanes anteriormente, estuve en la casa de él, me invitó a almorzar, hablamos, chuchuchún. Hice la... Me hizo pues el contacto con la revista para que saliera el artículo. Esa revista no la vio nadie, absolutamente acá en Colombia. O sea, esa revista no la vio absolutamente nadie. Yo le decía a mis amigos, ¿vieron la revista? ¿Salí en la revista? ¿Cuál revista? ¿Cuál revista? Y yo, love. La familia, love. Y nadie, y yo, nadie. Entonces, ¿qué? Como que... Entonces, en el Tesoro, en el Parque Comercial del Tesoro, que era donde yo exponía, pues estuve estudiando durante 12 años. En el 2003 tuve la oportunidad de exponer allá y conocer al que es hoy mi esposo. Y él, de casualidad, fue la única persona que vio esa revista. Pero desde ahí quedó... Yo vi la revista, fue usted. O sea, él cogió la revista y dijo, uy, está pelada. No, 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 la revista más que parecía, es que por ahí tengo la revista. Y tengo a mi esposo. No están en la revista. Es que ahí tengo la revista y al esposo. No, no, la verdad es que esa revista... Entonces, si ves que todo se unió. O sea, Juan es la revista, el Tesoro, mi esposo. ¿Por qué? Porque él me vio en el Tesoro y dijo, ay, vos saliste en la revista Love. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted se vio esa revista? El artículo donde yo salí. Es que claro, súper lindo. La psicodelia, los cuadros, le marcó mucho. Y entonces, no, pues de ahí empezó todo. De ahí lo que vieron. ¡No te escapas! ¡No te escapas! Muy bien. Numeral, ¿qué ha pasado entre los que participen? Vamos a sortear un libro de estos para que coloree. Para que se llene de paz. Sí. Este tesoro que nació allá en el Tesoro, entonces ya llevamos 15 años de casado. Y dos tesoros. Y dos tesoritos, Alicia y Tomás, a mis hijos, que les mando un abrazo y los amo mucho. Ángela. No, Lala. Lala. Lala, Lala. Perdón, fue un lapsus. Lala González, Lala González es mi nombre. Ay, Lala, verdad, Lala. No sé por qué. Bueno, en fin. Lala, muchas gracias por venir. Esta es tu casa. Y sigue creando, sigue creando, sigue creando. Muchísimas gracias. Feliz, feliz y mil gracias por la invitación. Con gusto. Se van a ganar el India Catalina. Lo primero es que nos nominen. Donde sí, te sigo llamando a ver, ¿qué tienes para contar? No, cuando hagas la ilustración, las exposiciones, vuelvo acá otra vez. Listo, esta es tu casa, Lala. Muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para nuestra invitada y para el equipo de producción. Que estén muy bien. Chao, compañeros. Chao. 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 Chao.